¿Qué hacer con tus perritos si no puedes evitar los fuegos artificiales? ¿Te gustan los fuegos artificiales? Ya están aquí las fiestas de fin de año y generalmente se convierte en sinónimo de celebración, pero también se vuelve una práctica común que en todo el país se quemen cohetes, petardos, luces, etc. Probablemente sea muy emocionante para ti y los niños que ven las luces en el cielo, pero a los perros y mascotas en general no les parece tan divertido sino todo lo contrario. Los perros poseen un oído mucho más desarrollado que el nuestro, por lo que es muy común que experimenten ataques de pánico o ansiedad provocados por ruidos fuertes y repentinos. Algunos incluso pueden desarrollar una fobia que los lleva a comportarse de formas extremas, cuando se asustan por algo como correr, temblar, ladrar, lloriquear, destruir cosas, esconderse en lugares peligrosos y en ciertos casos saltar por las ventanas. ¿Qué les pasa a los perros con los fuegos artificiales? Como ya lo mencionamos, los ruidos fuertes y repentinos provocan ataques de pánico en las mascotas, especialmente en los perros. Esto podría terminar en aumento de presión sanguínea, temblores, pupilas dilatadas, respiración acelerada, incremento de salivación, cansancio repentino y ansiedad. En casos extremos como cuando el perro o la mascota tiene una fobia, podrían presentarse convulsiones, infartos e incluso la muerte. Es por eso que la primera recomendación para las fiestas de diciembre es evitar los fuegos artificiales pensando en los perritos que tienen un hogar, como aquellos que viven en la calle. En segundo lugar, por el hecho de que es una fuente de contaminación bárbara. En tercero, son sumamente peligrosos. Si no eres partidario de los fuegos artificiales pero en las zonas donde vives estarán presentes, acá te dejamos algunas recomendaciones que puedes poner en práctica para ayudar a tu amigo. Hay que evitar que se lastime o se pierda al momento de los ruidos y luces fuertes, por lo que es mejor que los mantengas al interior de tu hogar en un lugar seguro, es decir, alejado de ventanas que puedan alcanzar. Si tu mascota vive en un patio al aire libre, no lo amarres mientras suceden las explosiones ya que buscará la manera de esconderse a toda costa y podría lastimarse severamente. Una envoltura contra la ansiedad. Esta técnica consiste literalmente en volver en tela por el pecho y tronco del perro para que de cierta forma se sienta protegido ante situaciones que le provocan miedo y estrés. La revista Scientific American destaca que esta manera de calmar a las mascotas no es 100% eficaz en todos los animalitos. Depende mucho de las condiciones en las que viva y el miedo que pueda desarrollar, pero vale la pena intentarlo. No lo dejes solo. Si crees que es mejor ignorarlo para que se le pase rápido, estás muy equivocado. Los perros consideran que estar cerca de sus dueños es estar seguro, por lo que si durante los fuegos artificiales se asusta y corre a buscarte, lo mejor que puedes hacer es acariciarlo un poco para que se calme y entienda que no le pasará nada. Si no te busca y se esconde, tampoco lo obligues a salir. Dale su espacio, pero cuida que no se lastime tratando de escapar. La última opción es la medicación. En caso de que tu mascota sufra cuadros de ansiedad y pánicos graves cuando se asusta, podrás acudir a tu veterinario para que analice la opción de recetarle un calmante suave que lo mantenga lo más tranquilo posible. Ojo, esto no es para sedarlo ni dormirlo. Así que ya sabes, ahora que ya comienzan las fiestas de fin de año, piensa un poco en los animales que no disfrutan tanto de los fuegos artificiales o de ruidos muy fuertes. Ellos también sienten y son importantes en nuestra vida.